Las cosas que han venido detrás de tu vida, se va una viene otra Y has estado diciendo Señor porque tanto, pero que tanto he hecho para merecerme tantas cosas Que tanto Señor he hecho como para acabar de esta manera, sabes Tu destino no se está acabando Al contrario Dios te está preparando para empoderarte más en fe para que tú veas la gloria de Dios Sabes, para que tú puedas hablar y testificar del poder de Dios es importante que cruces por una prueba Es importante que cruces por el desierto Sabes que cuando tú cruces por el desierto algo pasará contigo Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba cruzando por el desierto Que jamás faltó manal que cayera del cielo El Señor les dio su sustento diario Pero sabes el Señor los estaba conduciendo a una tierra donde fluía leche y miel Sabes, en medio del desierto que tú estás cruzando en esta noche Algo tengo que decirte que no estás solo Algo tengo que decirte que papá está de tu lado Que papá no te va a abandonar Que papá estará al tanto de ti Sabes, algo va a descender de los cielos siempre Sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo Lo único que sé es que Dios te está conduciendo a una tierra donde fluye leche y miel Lo único que sé es que Dios te está llevando a un lugar perfecto El propósito de Dios es perfecto para tu vida Alguien tiene que decir amén esta noche Alguien tiene que decir gloria a Dios esta noche Di Señor Jesús, Padre Santo Esta es la antesala de lo que tienes para mi vida Señor Yo sé que me estás preparando Dios Para poder llegar al lugar que tienes para mí Señor Por lo tanto no me cansaré Vamos, ahí donde estás dile Señor No me cansaré de adorarte No me cansaré de glorificarte No me cansaré Señor Me esforzaré un poquito más Padre Santo Sacaré fuerzas hasta donde ya no la haya Señor Jesús Yo voy a seguir avanzando, avanzando, avanzando Lo único que sé es que tengo que llegar